Te amo un poco más que el sol, un poco más que el aire, mi respiración ya no es tan importante, cuando estoy contigo se me olvida que respiro Contigo puedo ver el aire cuando va de prisa, puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día Gracias por ver el video